Susi Cortez impactó a sus fans tras compartir una imagen en la que aparece mostrando su impresionante retaguardia, en unos ajustados leggings deportivos. Susi Cortez es una de las modelos brasileñas más populares en las redes sociales, pues gracias a sus colosales atributos y su indiscutible belleza, se ha posicionado como una de las influencers más importantes del momento. La candente Playmate sabe cómo consentir a sus fans, y constantemente publica fotos en las que luce sus monumentales encantos con reveladoras prendas íntimas, pero también comparte sus arduas rutinas de ejercicios, con las que pretende convertirse en una inspiración para las miles de mujeres que la siguen. Susi Cortez, quien es considerada como la eterna Miss Boom Boom, aprovechó su creciente popularidad, pues tan solo en Instagram, cuenta con más de 1.4 millones de seguidores, para el lanzamiento de su propia aplicación, con la cual, ofrece contenido exclusivo para sus fanáticos. Sin embargo, la Playmate brasileña no deja de consentir a sus fans en las redes sociales, y hace unos momentos compartió una instantánea en la que aparece mostrando su mejor ángulo mientras se ejercita. En la imagen la modelo fitness aparece de rodillas dejando totalmente expuesta su monumental, retaguardia, lo que le valió más de 7.000 likes en cuestión de minutos, así como algunos atrevidos comentarios en los que los internautas expresaron su admiración por las curvas de la brasileña. Susi Cortez saltó a la fama tras ganar el certamen de belleza Miss Boom Boom en 2015, lo que le permitió aparecer en Playboy México en 2016 y celebrar el tercer aniversario de Playboy Portugal en la edición de este año. Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Susi Cortez Oficial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.